El banco de sangre es un servicio encargado de la colecta o recolección de unidades de sangre provenientes de donantes que se presentan al banco de sangre o bien a las colectas móviles que se organizan con cierta frecuencia. Para poder utilizar esa sangre en transfusiones con los pacientes tenemos que realizarles ciertos procedimientos para poderlas habilitar. Dentro de esos procedimientos está la realización para investigación de agentes infecciosos tales como sífilis, chagas, investigamos anticuerpos y antígenos tanto para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y virus de HIV. Además, realizamos pruebas hematológicas y tenemos implementados paneles especiales que nos permiten investigar antígenos o sustancias que puedan provocar reacciones a los pacientes. Con esta implementación de este tipo de paneles lo que perseguimos es evitar sensibilizar a nuestros pacientes. Además, de cada unidad de sangre que se procesa se obtienen varios componentes. Dentro de ellos está el paquete globular, unidades de plaqueta, unidad de plasmas, unidades de crios precipitados de cada unidad que se colecta. A estas unidades de paquete globular y de plaquetas las filtramos. Esta filtración nos permite igualmente retirar glóbulos blancos que si se le transfundieran al paciente pues podrían darle algún tipo de reacción adversa. Con cada unidad de sangre que obtenemos podemos apoyar a tres pacientes obteniendo paquete globular, plasma, una unidad de plaqueta y una unidad de crios precipitados. Cada unidad que se extrae tiene un volumen aproximado de 450 mililitros, lo que es equivalente a más o menos medio litro de sangre. Todos los procesos que trabajamos en el banco de sangre se realizan con estándares de calidad los que nos permiten garantizar la seguridad transfusional a los pacientes. El banco de sangre cuenta con equipos de alta tecnología moderna diseñadas específicamente en banco de sangre que nos permite asegurar la calidad de todos los procesos. En este hospital se realiza un aproximado de 17 mil transfusiones al año. Se atienden pacientes tanto pediátricos como adultos con enfermedades en su mayoría crónica lo que conlleva a tener una alta demanda o a requerir una alta demanda transfusional. Los requisitos para donar sangre principalmente son gozar de buena salud, tener un peso mínimo de 115 libras, estar comprendido entre las edades de 18 a 55 años, si es mujer, no estar embarazada o en periodo de lactancia. Existen varios mitos con respecto a la donación de sangre, que si engorda, donar sangre no engorda, que si me voy a contagiar con alguna enfermedad o agente infeccioso a la hora de que yo me aboque a donar sangre, tampoco es cierto. Todo lo que se utiliza para la extracción y donación de sangre es equipo estéril, nuevo y descartado, no es lo de utilizar. Además, que la sangre debilita, donar sangre no debilita. Al contrario, si usted se aboca a donar sangre, usted al donar sangre estimula su medula ósea a producir nuevas células. En Guatemala existe poca cultura de donación voluntaria. La sangre que obtenemos es de donantes por reposición, los cuales acuden por necesidades de sus familiares a los bancos de sangre a donar. Los pacientes necesitan en algún momento de su vida ser transfundidos, sea porque tienen alguna enfermedad crónica como cáncer, pacientes hematológicos, pacientes embarazadas, van a requerir ser sometidos a una cirugía, un accidente, por ejemplo. En todos esos casos vamos a necesitar utilizar en algún momento algún hemoderivado. Por lo que necesitamos del apoyo de la sociedad guatemalteca para que acudan, apoyen voluntariamente a los pacientes que lo necesiten. Muy probablemente puedan en algún momento de su vida necesitar ellos también una transversión saludable. Gracias por ver el video.